Cualquier tarde en alguna plaza, en algún parque, nos toparemos de frente. Evitarás, lo evitaré. Mirarnos a los ojos, los ojos desnudas. Quizá al descuido un roce, me sonrojaré. Tenlo por seguro, soplará de mi adentro la tormenta de sentimiento deprimido. Bien sabes, te amé. Bien sabes, me amaste. Y en ti mirados, de tan yo en tus manos, de tan tú en las mías, de acobardados huidos. Y una travesura le he cumplido. Voltearé a ver tu espalda. Voltearás a la vez. Conspiradoras, tus pupilas y las mías, disimular su amor. Nos iremos cargados de pena. Nos llevaremos de cupido la flecha, y de un ángel de sus alas, los murmullos de batirlas, dolorosa ironía. Las alas, el ángel, las bate de amor. Pero nos iremos, alguien distinto, te espera y me espera. No, sin un cúpido, sin un ángel, batiendo sus alas. Huimos, huidos. Huimos, huimos. Huimos, huimos. Huimos, huimos. Huimos, huimos. La fuerza de la fuerza de la fuerza de la fuerza de las mías, Fuimos, anuncia al actualización delажд entro antes de la fuerza de la fuerza. Gracias.